bienvenidos a mi canal en la receta de hoy va a ser una cabeza de puerco al vapor en el quemador por favor quédense para ver cómo yo preparé estos tacos y vamos a empezar con los ingredientes una cebolla y dos cabezas de ajo, sal la necesaria, tapas de laurel, orégano vamos a hacer una cabeza de puerco al vapor, ya tengo otro video que es al vapor pero al horno y este va a ser en un quemador o en la estufa como usted quiera hacerlo aquí tengo vinagre en una botellita entonces lo que voy a hacer es que le voy a colocar así todo todo alrededor para empezar a desinfectarlo o a limpiarlo ya que le echamos el vinagre vamos a agarrar un rastrillo o un afeitador y vamos a afeitarle todo alrededor para asegurarnos que no tengan nada de vellos ya que le pasamos el rastrillo entonces ya lo vamos a empezar a enjuagar muy bien con agua tibia no muy vamos a llenar un poquito más de la línea al agua le voy a colocar una cebolla entera un cuarto de taza de orégano la mitad de un tercio de taza de sal dos cabezas de ajo que agarre su mano de hojas de laurel vamos a agarrar sal en la mano y vamos a empezar a colocarle nomás así un poquito por encima y ahorita se la vamos a embarrar bien esto le va a dar mucho más sabor y va a hacer que se cocine más rápido el puerco no se preocupe porque no se va a salar va a salir muy rica la carne yo ya he hecho esto antes incluso lo he hecho para fiestas y sale muy deliciosa sigan mis instrucciones y no se va a arrepentir de tan rico que le va a salir ya lo pusimos en el quemador 5 horas va a estar aquí mi cabecita de puerco y con esta de vidrio que yo le conseguí a esta olla está perfecta no deja salir nada está bien apretadita si usted le quiere poner papel aluminio le puede poner pero como es de vidrio la voy a poder estar checando nuestra cabeza de puerco ya está así fue como quedó estuvo 4 horas en el quemador y alumbre bien bajita por favor esténlo checando porque no es lo mismo al quemador o en la estufa que al horno esta se le consumía muy rápido el agua y teníamos que estar checando para volverle a echar agua mire aquí está todo alrededor está bien suavecita la carne está bien condimentada y no le va a faltar nada entonces lo que vamos a hacer es empezar a sacarle la carne del hueso y 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 con un poquito de aceite vamos a pasar las tortillas y y esto evita que no se sequen cuando los tengamos en el comar y 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 vamos a probar uno otra mordidita el último mordiscón y y un rabanito y un traguito de coca y 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